Cuando los ideales son parte de la propia convicción, las acciones se dirigen sustancialmente hacia lo que se cree. Para muchos esto fue lo que por años quiso hacer el general Raúl Isaias Baduel, un hombre de gran poder en tiempos de revolución y de profundos como complejos cambios. Raúl Isaias Baduel fue un militar que tuvo muchísimo poder en tiempos de Hugo Chávez, formó parte del juramento del Samán de Güere del 4 de febrero, es decir, estaba vetido en los primeros movimientos conspirativos contra los gobiernos de la democracia. Para finales de 1982, Hugo Chávez con 28 años de edad jura ante un imponente Samán de Güere en el Estado de Aragua romper con las cadenas del Pacto del Punto Fijo, en compañía de Felipe Acosta Carles, Jesús Urdaneta y Raúl Isaias Baduel. De hecho, muchos consideran ese acto como el primer encuentro formal de la Revolución Bolivariana. El Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 o MBR 200 nace meses después, el 24 de junio de 1983, justo en el 200º aniversario del natalicio del Libertador. Sin embargo, la historiadora María Soledad Hernández nos cuenta que Baduer en algún momento confesó públicamente que ese juramento para él no tenía ninguna importancia. No le dio importancia al juramento, al contrario, le restó importancia. Comentó que era producto de esa organización que ellos estaban estructurando, que era el MBR 200. Estaban esperando los militares las condiciones objetivas que se vinieron a dar después para el pronunciamiento. Sin embargo, Baduel se inhibe de los que queda un poco detrás, sigue haciendo carrera como militar. No llegó a estar en los pronunciamientos chavistas. Durante los intentos de golpe de Estado el 4 de febrero y el 27 de noviembre, Baduel manifestó no tener disposición para participar, por lo cual es señalado por sus propios compañeros. Para la historiadora María Soledad Hernández existe una razón. En el año 1989, Acosta Carles, que era quien realmente lideraba este movimiento, lideraba el MBR 200, es asesinado en el Valle durante los sucesos del 27 y 28 de febrero. Él realmente no confiaba en las personas que de alguna manera heredaron aquel movimiento. Es decir, el ideólogo desaparece, el que había empujado, el que estaba detrás de todo el movimiento desaparece físicamente. Y tal vez podríamos especular en relación a que era un militar institucional y realmente ellos saben que violar un juramento, que un golpe de Estado, participar en un golpe de Estado, va contra el estatus quo con el régimen, con el gobierno legítimamente constituido. Entonces, son especulaciones realmente. Ahora, ¿quién era Raúl Isaias Baduel para las Fuerzas Armadas? Raúl Isaias Baduel era un hombre comprometido con la institucionalidad de la Fuerza Armada en el país. Era un militar a carta cabal que hizo una carrera impecable dentro de la Fuerza Armada y así fue valorado por quienes intentaron dar un golpe de Estado y no se consumó. Raúl era además como esa bisagra de jerarquía y de mucha responsabilidad y de mucho peso dentro de la Fuerza Armada. Muy, muy respetado dentro de la Fuerza Armada por sus características personales y además también por lo que representaba. Chávez llega al poder, trastoca los elementos formales de poder en el país, hace un nuevo abrazo institucional y, bueno, nace la polarización política, pues se desata el enfrentamiento con la sociedad democrática que hemos conocido. El 11 de abril de 2002 hubiera sido otro de no haber sido por Raúl Isaias Baduel, un militar que en ese momento no era muy conocido, pues ya estaba planteada el desconocimiento al poder chavista, el alto mando, las manifestaciones en las calles, una secuencia multitudinaria de personas pidiéndole a la buchada que se fuera un hito no visto en Venezuela muchísimo tiempo, unos niveles de artajo muy grandes. En el 2002, la mitad de Venezuela, la oposición democrática que parecía mayoría, estaba tan harta de Chávez que estaba decidida a sacárselo de encima y se desató un proceso conspirativo que tenía un correlato en la calle. La gente quería salir de Chávez, fue a eso a Miraflores. Entonces, claro, llega un momento en que la pugna es tan irracional que los que estaban viendo cómo nos salvaban de la dictadura fueron pillados queriendo tumbar a un gobierno electo. Entonces, claro, eso plantea una especie de contradicción y en ese marco va a duelsar con una expresión institucional. Dicen, el presidente Chávez es un presidente electo y no voy a permitir que tumbe un presidente electo porque yo creo en la democracia. Y en ese momento de ese relato, paradójicamente, al chavismo le sirvió perfecto. Y entonces, claro, Carmona y toda esta gente de la oposición quedó como en una situación de cómo te explicas por ahora frente a las Fuerzas Armadas. Y bueno, fue un acto que además le dio a la Fuerza Armada, fortaleció su convicción chavista de que Chávez era, digamos, el hombre de los pobres y la mayoría frente a la judiarquía. Esa narrativa que ya está pasada. Estoy absolutamente convencido que Isaias Baduel hizo lo que tenía que hacer ante el intento de golpe de Estado contra Chávez. Porque uno sea chavista no quiere decir que uno no se dé cuenta ni que ahora voy a aplaudir todo lo que hizo la oposición venezolana. Creo que el intento de golpe de Estado, además de la manera que se hizo, fue una absoluta torpeza. Y estoy absolutamente convencido que la Fuerza Armada tenía que incidir en la restauración del Estado de Derecho en Venezuela e Isaias Baduel representó eso en su momento. Lo que ocurrió el 11 de abril todavía genera un debate muy polarizado en la sociedad venezolana. Golpe de Estado o vacío de poder. Dos teorías, dos posiciones. Pero para quien asumió la presidencia de la República por 48 horas, Pedro Carmona Estanga, la situación era muy clara. El vacío de poder estuvo determinado, primero en la renuncia anunciada por el general Lucas Rincón, la cual aceptó. Ante tales hechos, se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó. Pero el otro hecho fue que los integrantes del gobierno, incluyendo el vicepresidente ejecutivo, desaparecieron. Es decir, se refugiaron, se escondieron, unos en embajadas, otros en casa de amigos. Y eso generó entonces una ausencia. Pero por otra parte, debo indicar pues que el vacío de poder que había que llenar, pues por supuesto de alguna forma, con un brevísimo periodo que era efectivamente de facto, pero que conduciría pues a la re-legitimación de los poderes, ocurrió en una circunstancia en la cual no estaba presente el vicepresidente ejecutivo. Lo cierto es que el general Baduel el 13 de abril dirigió como comandante de brigada de paracaidistas del ejército la llamada Operación Restitución de la Dignidad Nacional, la cual tuvo dos propósitos. Una, restaurar el hilo constitucional y dos, rescatar del cautiverio a Hugo Chávez. Chávez es llevado a la Ruchila, pero en ese momento de confusión es cuando, digamos, con la columna vertebral de lo que era el ejército desde Maracay, Baduel lleva adelante la Operación Restauración de la Dignidad y, digamos, lleva las cosas hacia otra dirección. O sea, el golpe contra el chavismo termina fracasando. Nadie se atrevió a plantearle a Baduel y a ese alzamiento, pues, resistencia, hubo como miedo a una guerra civil y Chávez se salva, pues se produce este evento increíble en el cual Chávez regresa. El general Baduel hizo su trabajo de rescatar el hilo constitucional. Hay cosas que nadie sabe. Yo, inclusive, estoy escribiendo, ya salió la primera parte de un libro que estamos escribiendo acerca de eso, se llama La historia no contable, general Baduel. Y yo relato, por supuesto, de sus propias vivencias que me las hizo saber en su momento qué fue lo que realmente pasó. Creo que el mensaje principal de Raúl Isabel Baduel en medio de ese golpe de Estado es políticos pónganse de acuerdo en resolver sus problemas. Pero nosotros, la Fuerza Armada, no somos los que estamos llamados a romper el orden constitucional. Por eso creo que era muy institucionalista Raúl Isabel Baduel en ese sentido. La orden de operaciones militares de ese día para la actuación de la operación rescate a la dignidad nacional contemplaba, entre otras cosas, que un tribunal penal militar iba a investigar los hechos que habían ocurrido esos días, empezando por la cabeza del Ejecutivo, que esos helicópteros nunca tuvieron que haber ido a Miraflores, ellos tenían que haber regresado a Maracay, donde los estaban esperando allá. La orden contemplaba también el ingreso a Venezuela de los observadores en materia de derechos humanos que había sido negada hasta ese momento por el régimen y la inmediata convocatoria del referendo constitucional para medir la verdadera voluntad del pueblo venezolano. ¿Qué quiere decir eso? Que con lo que estaba planteado de crisis en ese momento, la única salida era preguntarle al pueblo a través de los mecanismos que establecía la Constitución cómo podía seguir siendo esto en el país. Eso, lamentablemente, no ocurrió porque al cambiar de rumbo esos helicópteros cambió la historia de Venezuela. Pero creo que en esos momentos tan delicados en donde un país, un Estado frágil necesita el rescate de la institucionalidad, creo que encontró en Isaías Baduel el reflejo de la posibilidad de que eso sucediera en el entendido de poder presionar para que el sector político resolviera sus problemas. O sea, si podemos en este momento decir sin duda alguna que Chávez fue un error histórico y el chavismo ha sido un error histórico, pues la verdad es que ese error histórico es consecuencia de una serie de circunstancias políticas que vivió el país que lo que hoy es la oposición no supo interpretar claramente cuando estuvo en el poder para evitar que esto sucediera. Y el rol de la Fuerza Armada, en este caso representado por Isaías Baduel, era el del restablecimiento del orden constitucional para que los políticos resolvieran sus problemas en el marco de la Constitución y de la democracia y no a través de un golpe de Estado violento y sanguinario como el que sucedió ese día que trajo la consecuencia de no durar mucho, de tener esa historia breve que lamentablemente mancha lo que es el ejercicio de la oposición el día de hoy y que pudo haber traído mejores resultados si no se hubiese o si se hubiese evitado ese acto de violencia en aquel momento y quizás los procesos hubiesen sido mucho más acelerados para salir de lo que hoy podemos afirmar que es una dictadura. Yo estaba fuera de Venezuela en ese momento no entendió parecía la típica movida latinoamericana aparatosa y un poco cantinflesca pero bueno lo cierto es que Chávez regresa y va a duel por supuesto como ha sido un clásico en las historias revolucionarias en ese momento es como una especie de héroe nacional pues se termina al ser responsable de esto termina siendo pues bueno condecorado se fortalece la amistad personal entre Chávez y Baduel y al poco tiempo no mucho más adelante ya es nombrado ministro de la defensa. El 15 de agosto del 2004 en Venezuela se realiza un referéndum revocatorio para decidir la permanencia de Chávez en el poder el resultado fue de no revocarlo una vez que Chávez gana en el revocatorio que le gana el pulso a la oposición esas elecciones fueron decisivas yo creo que es el momento en el cual Chávez clava sus banderas el proyecto autoritario chavista no tanto sobre el gobierno como sobre el Estado sobre las fuerzas armadas sobre PDVSA y en ese momento Baduel es nombrado general en jefe y era digamos un poderoso uno de los factores clásicos por excelencia del poder de aquel chavismo de 2006 que todavía era un chavismo digamos mucho menos radical que no había profundizado que estaba haciendo un discurso aparentemente democrático en un marco de amplia de alta polarización el general Baduel vuelve a aparecer en escena el 24 de junio del 2006 donde fue ascendido al grado de general en jefe y nombrado ministro de la defensa para enero del 2007 Hugo Chávez vuelve a tomar posición con un nuevo mandato al derrotar en elecciones a Manuel Rosales la consigna utilizada al finalizar sus discursos marca su nuevo periodo patria socialismo muerte es el nuevo saludo militar aquella frase generó grandes críticas en el país a la gestión de Baduel y en las filas castrenses el 18 de julio del 2007 Raúl Isaías Baduel es destituido de su cargo luego ahí empieza a pasar algo que es que Chávez decide después que Chávez derrota a Manuel Rosales dice que hay que profundizar la revolución este es el momento plantea la reforma constitucional y vienen un montón de planteamientos y de propuestas al país para centralizar más poder relativizar el valor de la propiedad privada controlar la vida estatal darle a la fuerza armar más poder político achicar el espacio de la empresa privada incluso poner en veremos la eternabilidad política y ahí empieza a gestarse en ese momento empieza a haber como rumores yo lo recuerdo perfectamente rumores de que había diferencias entre Baduel y el gobierno pero esa amistad termina cuando sus principios se interponen entre esa amistad y sus principios cuando empezaron a tener muchos encontronazos él y Chávez en ese momento y bueno ocurrió ya después de que él deja el ministerio de la defensa la ruptura definitiva entre ellos dos cuando Baduel alerta a la nación de cuáles eran los verdaderos motivos de la supuesta reforma constitucional que en la práctica lo que buscaba era cambiar subrepticiamente a la república que conocíamos por un estado comunal cosa que después hicieron por cierto de una forma absolutamente ilegal con una ley habilitante con una serie de leyes que no que no recojan el espíritu de lo que está dentro de la constitución pero bueno eso trató de evitarlo el general Baduel en su momento Baduel a veces de forma un poco disimulada de decir bueno nosotros no hemos recibido instrucciones en esta u otra materia en 2006 arrancan ya Chávez empieza con su proceso de las milicias pueblo en armas vamos a armar los colectivos a armar gente pues a meter a gente en el mundo de la fuerza armada y yo creo que ya empiezan a aflorar diferencias ¿qué es lo que pasa? que Baduel esperó a Chávez o sea Chávez plantea la reforma esa reforma produjo un gran temor y la oposición milagrosamente obtuvo una victoria que tiene que ver con el momento en el cual en 2007 Baduel ya saliendo del ministerio de la defensa y de manera un poco artera porque yo creo que Chávez no se la esperaba lanza un pronunciamiento público muy fuerte muy firme donde le dice a Chávez lo recuerdo perfectamente no subestime en la capacidad de análisis de las fuerzas armadas o sea usted está queriendo llevar adelante un proceso unidimensional personalista autoritario o sea usted le quiere secuestrar derechos a la población fue tan duro que y Chávez aquella misma noche entra a los guillas y lo llama y se pone a hablar o sea produjo un gran desconcierto y la oposición ganó aquella consulta y yo creo que Chávez pasa perdón Baduel pasa ya a la zona del villano pues ahí es donde iba a arrancar el calvario personal de Raúl Baduel siempre hubo el temor de Chávez con respecto a que Baduel pudiera haber sido la persona que le daba el golpe a Estado y esa fue la razón por la que se cambió el rumbo de los helicópteros por cierto ya en ese momento ellos tenían muchos problemas hay un video que es elocuente que mucho muy distinto a lo que la gente piensa que lo ponen a cada rato por allí en donde Chávez abraza a Raúl y le dice Raúl Isaías mi amigo y tal la cara del general Baduel de descontento porque no los narró una y otra vez y él aprieta las manos hace el saludo militar y se retira y lo deja tú sabes por qué es porque ese día Chávez llegó sin la autorización de él y ya lo habían discutido a los cadetes de la academia militar a un acto de proselitismo político y eso no se lo perdonó y él dijo que él no estaba de acuerdo con que las fuerzas armadas fuesen utilizadas como una guardia pretoriana para un proyecto político una de las cosas que planteaba la reforma era que las fuerzas armadas eran un cuerpo ya no eran obedientes y no liberantes sino patrióticos y no sé para meterlo más en el tema en la zona del chavismo y Baduel lanza el bueno el comunicado y voltea las cosas Chávez yo creo que decidió esperar a Baduel a ver en qué momento le cobraba su venganza terminó siendo un poco más adelante le hace un planteamiento por corrupción del cual se habló muy poco lo acusan de apropiación indebida por unos montos muy muy altos Baduel se defiende acusando un poco a lo general tal al general Pascual se lo llevaron preso y lo sacaron de la escena pública un calvario en Ramo Verde de unos 6 años impresionante pues mi papá estaba consciente incluso antes de la reforma de que el régimen iba a remeter en su contra porque no se prestaba a posiciones acomodaticias porque nunca doblegó sus principios y porque ya luego de pasar a retiro y recobrar sus derechos políticos y civiles lo hizo público es más el mismo día que entregó el ministerio de la defensa él dio un discurso en donde fija posición en torno al rumbo que llevaba al país El 2 de abril del 2009 el general Baduel fue arrestado por la DIM Antigua Dijecín por actos de corrupción Ya a partir de allí se desata su persecución se abre un juicio en donde se le hace un montaje diciendo que él había incurrido en sustracción de efectos o dinero de las fuerzas armadas contra el decoro militar y abuso de poder un juicio en donde no pudieron jamás probar ninguno de esos delitos nosotros teníamos y los hicimos valer en el juicio los finiquitos de la Contraloría General de las Fuerzas Armadas y de la Contraloría General de la República y los fenecimientos de cuentas es decir los dos instrumentos desde el punto de vista administrativo que dan cuenta de una actividad desde el punto de vista correcto de su administración como ministro de la defensa eso no lo tomaron en consideración llevaron cualquier cantidad de testigos amañados inventaron un juicio y lo condenan a 7 años y 11 meses de prisión con la única pena accesoria de la inhabilitación política para someterlo a un descrédito y linchamiento moral todo eso fue premeditado y maquinado con ese propósito y quiero decir que en ese juicio amañado no lograron demostrar culpabilidad alguna además mi papá contaba con los finiquitos de gestión de la Contraloría Militar y de la Contraloría General de Venezuela en donde avalaban que no había ninguna irregularidad administrativa y aún así fue injustamente condenado Baduel estuvo durante todo ese tiempo en ramo verde sometido a aislamientos que superaban en algunas oportunidades los 120 días el único que podía llevarle comida ropa medicina era yo en algún momento y en muchas oportunidades tuvimos demasiados inconvenientes para verlo porque la presión era muy fuerte a su familia la acosaban sus hijas eran desnudadas para poder ir a verlo ese tipo de cosas terribles que ocurren fue un prisionero en inicio de Fidel Castro por órdenes de él y posteriormente cumplidas por Chávez estas órdenes Raúl siempre me dijo yo soy un preso de La Habana de Fidel Castro y de Hugo Chávez Fidel Castro me estudió y le dijo a Hugo Chávez en su oportunidad de este que te tienes que cuidar a partir de ese momento pues las cosas terminaron de esta forma el 12 de agosto del 2015 sale de la cárcel de Ramo Verde para el 12 de enero del 2017 nuevamente fue encarcelado por incumplir su libertad condicional posteriormente se le imputaron nuevos cargos él estuvo pocos meses en libertad estaba en su casa en Maracay y tenía Maracay digamos como sitio de reclusión pues él podía estar allí pero no podía salir de esta Baragua él se presentaba todos los días 12 en un tribunal militar allá firmaba un libro para el cumplimiento de su pena y venía cumpliendo seriamente pues con sus cosas nosotros como hijo decidimos a pesar del dolor respetar su decisión de continuar acá sabiendo lo que podía ocurrir y lo que lamentablemente ocurrió ese 2017 que fue que lo metieron preso nuevamente y duró una parcial libertad que para la familia fue una alegría quizás no completa porque también teníamos un hermano preso pero bueno nada si en una ocasión nosotros como hijo se lo planteamos a lo que él se negó y lo respetamos y decidimos acompañarlo el 10 de enero del 2017 se crea algo que se llamó el comando antigolpe el comando antigolpe lo conformaban en ese momento todas las figuras importantes digamos el chavismo y se juramentaron a las 12 del mediodía a las 6 de la tarde estaban allanando la casa del general cuando llegaron estas personas que enviaron para allá los vecinos relatan que querían sembrarles unas armas y una cosa y entonces salieron en defensa del general total que eso no ocurrió si se procedió al allanamiento por supuesto no consiguieron nada porque no tenía nada él tampoco estaba estaba en una reunión de condominio por cierto dos cuadras más allá y ahí se quedó hasta que eso pasó pensaron que él se había ido a la clandestinidad y dos días después estábamos presentándonos en el tribunal donde él tenía que firmar el libro al ver esto casi que no nos querían dar el libro finalmente no los dieron firmamos y cuando vamos saliendo nos increpa un grupo numerosísimo de funcionarios con pasamontañas vestidos en negro con armas largas y todo nos apunta y nos dice mira doctor el general no se puede retirar usted no se puede retirar ¿por qué? bueno porque él ha incumplido la medida y le ha sido revocada la libertad y le digo ¿dónde está eso? ¿cuál es la razón? ¿por qué? además les voy a decir esto es tan falso como que venimos al tribunal de firmar el libro y estamos aquí en la sede del tribunal el hombre me dijo no me lo haga difícil nos tienen que acompañar tuvimos que acompañarlos pese a que era una cosa absolutamente arbitraria estuvimos allí como cuatro o cinco horas hasta que fabricaron una orden que trajeron mire esta es la orden bueno se inicia una caravana hacia Caracas este a nosotros nos impiden el paso y la caravana desaparece en la autopista las camionetas armadas nos apuntaron y tuvimos que parar la marcha ellos se fueron y yo llego al tribunal en Caracas y nunca llegó el general ahí es cuando empezamos a denunciar su desaparición forzada finalmente días después aparece en Ramo Verde sin haber sido presentado ante un tribunal sin haberse cumplido ninguno de los pasos legales para esto y este eso fue esos días de enero quiero hacerte este comentario porque el día 3 de marzo del 2017 se cumplía la condena completa del general Baduel el general Baduel el 3 de marzo del 2017 recuperaba su libertad y sus derechos civiles y políticos y cesaba la inhabilitación política que fue la única pena accesoria por cierto que tuvo su su caso el día antes de que se cumpliera eso un día antes es trasladado a otro tribunal penal militar y le fueron imputados nuevos delitos de traición a la patria rebelión militar que comportan penas muy grandes y que para una persona de más de 60 años 60 y pico años eso era el equivalente a que no iba a salir nunca en libertad duró más de 4 años en la tumba con el pasar de los años de su injusto cautiverio fueron aislándolo más fueron incomunicándolo más dependes de todo de como te vayan organizando o imponiendo el régimen en tu día a día no tienes noción del tiempo la única forma de que mi papá tenía para saber qué hora era aproximada era cuando comenzaba a trabajar el metro porque estaba debajo del metro y cuando cesaban las funciones del mismo la tumba es un centro de tortura con el propósito de deteriorarte psicológicamente y físicamente es decir tu padre sabía la noción del tiempo por el sonido del metro así es así es bueno yo creo que catalogar alguno en específico es como pasar por debajo mesa tanto horror que nosotros como familia hemos vivido yo el periodo de la tumba luego cuando lo sacaron a la cárcel en el fuerte tiuna en ese tiempo nosotros como familia no sabíamos cómo establecer qué lugar era peor si la tumba por las condiciones o el fuerte tiuna la cárcel del fuerte tiuna donde no podíamos tener ni siquiera contacto físico con mi papá donde lo veíamos a través de un vidrio y hablábamos con él por un teléfono tal cual película entonces quizás establecer algún hecho en específico es como como que quitarle la tensión exacto la tensión o restarle a todo lo que hemos vivido porque ha sido un suceso tras otro realmente mira lamentablemente él al igual que el resto de los presos políticos les han sido violados sus derechos fundamentales es decir el debido proceso el derecho a la defensa la presunción de inocencia cualquiera de los de los derechos fundamentales que una persona puede tener como inherentes a su persona humana sus derechos humanos pero también los constitucionales y procesales desde el punto de vista técnico a ellos se les han impedido ese tipo de cosas el caso Baduel es un caso de laboratorio donde nosotros transitamos todas esas violaciones a lo largo de 12 años es decir todas esas cosas las vivimos las vivió su familia las vivió su entorno y bueno lamentablemente queda como un como un ejemplo de lo que ocurre en Venezuela Raúl Isaías Baduel fallece el 12 de octubre del 2021 Nosotras cuando lo vimos sí estábamos alertadas porque ya ya era inminente su desgaste y luego de esa fe de vida no tuvimos más comunicación con él es más ese mismo día que él lamentablemente fallece nosotros habíamos mandado los alimentos y las cosas que creíamos que podían necesitar porque él tenía 15 días compartiendo celda con mi hermano y nadie nos informó de nada nosotros nos enteramos como se enteró el mundo a través de las redes sociales y le estábamos pidiendo a Dios que eso fuese mentira que fuese un fake news que fuese otra patraña del régimen pero jamás pensamos que eso iba a ocurrir ¿Cómo te llegó aquí la noticia? Sí, por las redes sociales comenzaron a llamarme y comenzaron y nosotras no lo dábamos como un fake news o sea nosotras no podíamos dar crédito a eso hasta que no supiéramos algo más y nunca supimos ese algo más ¿Cómo fueron esos últimos días que te relató tu hermano? Bueno, mi hermano nos relató que él previo a ese día de ese desenlace para nosotros tan trágico él manifestaba y solicitaba a las autoridades de allí del centro penitenciario donde ellos se encontraban que les prestaran una ayuda médica porque mi papá ya estaba en una situación crítica un deterioro orgánico progresivo y él estaba en una situación que nunca para nosotros era común porque mi papá siempre fue una persona de ímpetu y de nunca manifestar alguna dolencia pero bueno bien sabemos que tras todas estas torturas estas han sido fueron las secuelas y las consecuencias de estos largos tiempos de esa tortura mi hermano fue prácticamente quien fungió en sus últimas horas papeles de enfermera o de enfermero digámoslo en este caso en parte enfermería para mi papá porque nunca recibió una asistencia médica inmediata y oportuna ¿tu padre murió de COVID? no mi papá no tenía COVID porque yo lo vi el 2 de octubre y si hubiese sido así que mi papá tenía COVID en tal caso yo hubiese tenido COVID mi hermano que está injustamente preso y sigue en la misma celda donde falleció mi papá tuviera COVID y todas sus pruebas dieron negativas al igual que las pruebas que le hicieron a mi papá un día antes de fallecer esas historias de Baduel han pasado en revoluciones anteriores eso fue lo que le pasó a Carlos Franqui en Cuba el jefe del diario Revolución de héroe a villano eso fue lo que le pasó a León Trotsky en la Unión Soviética en la Revolución Bolsa y que de héroe a villano lo borraron de la historia de la Unión Soviética más o menos igual Baduel fue el héroe que pasó a villano como en Rebelión en la Granja igualito el cochino Napoleón y creo que el castigo se extiende y pasa a un segundo elemento que es que claro a él le ofrecen una sustitutiva y empiezan a juzgarlo bueno lo liberan le dan arresto domiciliario y como te digo yo creo que Baduel era un hombre ya Chávez había muerto Maduro 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 a la violencia en las zonas de espionaje a la contrainteligencia y a los métodos de tortura pero claramente o sea a Chávez en esto fue mucho más permisivo porque a Chávez le interesaba aparecer como una persona democrática porque tenía la mayoría del país pero Maduro la pierde y Maduro se ve obligado y lo que sí quedó claro es que no le quedó pues no le tembló el pulso a la hora de ejercer el poder y yo creo que Baduel sale y lo mismo Baduel era una persona que las Fuerzas Armadas oían era un líder militar vamos a decir negativo para lo que ellos quieren empieza a Baduel de pronto bueno sale y entonces hay unas reuniones y cuando se lo llevan la segunda vez a mí me parece que sí es verdad que se ensañaron con él y le hicieron o sea lo trataron duro mal le hicieron cosas feas pues lo lo metieron en ese hueco que es la tumba aquel horror helado y abusaron abusaron creo que le dijeron bueno ahora sí es verdad que te vamos a castigar en Venezuela creo que lo que se demuestra es que hay hombres y mujeres dispuestos a morir a morir por sus ideas y por sus pensamientos pero creo que también debemos aprender que es necesario tener la mejor estrategia posible para no exponernos de la manera que algunos en algún momento se expusieron y lograr como objetivo tratar de salir de esta desgracia o sea Raúl y Zayas Baduel creo que tiene que quedar en la historia como un hombre que por hacer lo correcto terminó siendo víctima de su propio compromiso ante quienes realmente no estaban pensando hacer el bien sino hacer el mal y creo que también es un reflejo importante para la fuerza armada y un mensaje importante para la fuerza armada nacional bolivariana el hecho de que la institucionalidad es muy valiosa pero que también la institucionalidad tiene que tener conciencia política y que debe haber una clara orientación en función del logro de los objetivos para el respeto de la constitución y ese logro de los objetivos está acompañado quizás de mayor estrategia en la acción cosa que ellos estudian muy bien Raúl y Zayas Baduel va a pasar como un hombre en la historia que hizo lo correcto y que por ello pagó las consecuencias en manos de un vil sistema que sin duda estamos llamados a superar en Venezuela y aprender de todos estos errores para poder restablecer los lazos de convivencia y de hermandad que deben existir entre conciudadanos para poder construir una verdadera república el país debe entender que la institucionalidad tiene que prevalecer tiene que volverse a sentar las bases de la separación de poderes que son los pilares fundamentales de cualquier democracia hasta que no haya eso no vamos a tener justicia y la justicia es lo único que puede controlar digamos a un país dentro del civilismo y la normalidad y que cada uno de los poderes públicos atienda perfectamente al llamado constitucional para el cual ha sido creado el general Baduel buscó eso buscó el honor militar que los militares apreciaran su ejemplo no fue muy fácil para él le costó la vida y él lo dijo que si era su vida necesaria para mandar el mensaje para que el país despertara y entendiera que esto no era lo correcto pues él lo iba a hacer y lo hizo contra Raúl y César Baduel hubo saña pero aún peor hubo saña contra su familia hubo sin duda alguna que la trascendencia del odio que trató de desarrollarse como política dentro del chavismo en contra de lo que representaba Raúl y César Baduel trascendió cualquier parámetro la persecución a su familia todos los señalamientos y toda toda la situación que enmarca la muerte de Raúl y César Baduel sin duda que pone de primer plano el hecho de que ya no solamente la concepción guerrerista heredada del chavismo se aplicó teniendo un prisionero de guerra es que incluso se respetaron los códigos más básicos de una relación de conflicto incluso estando en guerra que no lo estamos pero ellos asumen permanentemente que están en una guerra ya no por la defensa de una ideología Luis es por la defensa de su status quo y por la defensa del espacio que han logrado conquistar y que prácticamente consideran que es de ellos La figura del general Raúl y César Baduel y lo que fue quizás representa la lucha de muchos más su vida y su muerte vuelcan la mirada sobre el respeto a los derechos humanos pues sin lugar a dudas son necesarios y fundamentales dentro de un estado de derecho organizaciones internacionales como la ONU y Amnistía Internacional han señalado la necesidad de examinar lo ocurrido con Raúl Isaias y para quienes están de observadores se abren las siguientes interrogantes como esta historia puede replantear el respeto por los derechos humanos o por la vida o por un trato digno y a la historia su muerte tendrá peso sobre el devenir de Venezuela en exclusiva momentos toda la verdad y los invito a mi canal de YouTube para que conozcas historias contadas de otra manera suscríbete a mi canal y activa las notificaciones